Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy les traigo un video informativo aunque hoy no vamos a hablar precisamente del fútbol de Guatemala sino vamos a hablar del fútbol del hermano país El Salvador y es que la federación salvadoreña está muy cerca de ser suspendida estos últimos días se habló mucho, se especuló mucho pero sí, hoy ya FIFA ha sacado un comunicado y pues posiblemente El Salvador pueda ser suspendido por FIFA y quedarse sin clubes y selecciones pues compitiendo a nivel internacional antes de pasar directamente a la información como ya es costumbre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido así es que ahora sí, vamos directamente a la información y bueno, nos metemos de lleno a la información y es que hoy FIFA ha sacado un comunicado sobre el tema de la federación salvadoreña de fútbol y es que como ustedes saben el INDES pues comandado por Yamil Bukele hermano del presidente Nayib Bukele pues nombró una comisión normalizadora el día de hoy hoy van a ser las elecciones para que entre en vigencia el día de mañana esta comisión normalizadora sin embargo FIFA no está de acuerdo y por lo tanto les ha dado un plazo de 5 días para que deshagan esta comisión normalizadora y en caso de que la federación salvadoreña de fútbol en este caso el INDES porque es quien ya tomó las riendas de la FESFUT si ellos no siguen las instrucciones entonces la federación salvadoreña de fútbol será suspendida tienen 5 días para cumplir pues lo que está pidiendo FIFA que en este caso se los voy a leer a continuación en el comunicado que FIFA lanzó el día de hoy bueno el comunicado de FIFA no lo vamos a leer todo pero si vamos a leer una buena parte donde mencionan pues Federación Salvadoreña de Fútbol señor Luis Pérez secretario general de FIFA la carta fue enviada el día de hoy 20 de julio del 2022 y como ya les decía es por la situación de la federación salvadoreña de fútbol la FESFUT y la carta dice más o menos así hemos tomado conocimiento que el 14 de julio del 2022 el comité directivo del INDES nombró y estableció un comité normalizador en la FESFUT fuera de toda estructura y reglamentaria aplicable para la federación en virtud de la decisión sobre la imposición de medidas cautelares tomada por el tribunal de disciplina ética y apelaciones del deporte del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES y notificada el 15 de julio de 2022 suspender temporalmente de sus funciones a los miembros del comité ejecutivo de la FESFUT y al secretario general y de emitir un acuerdo normalizador para regular el funcionamiento de la FESFUT bueno esto qué quiere decir a lo mejor ustedes no entendieron como yo tampoco lo había entendido al principio que el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador ha nombrado una comisión normalizadora el día de hoy cosa que va en contra de FIFA y de no solventar esta situación de acá al próximo 25 de julio FIFA tomará pues cartas en el asunto como lo dice un poquito más abajo por consiguiente en caso de que el comité normalizador implementado por el comité directivo del INDES no sea retirado antes de el lunes 25 de julio a las 12 horas de Suiza que vendrían siendo las 4 de la mañana en Guatemala y El Salvador el asunto se someterá inmediatamente al bureu del consejo de FIFA para que tomen una decisión que podría incluir entre otras la suspensión de la FESFUT sobre la base en el artículo 16 apartado 1 de los estatutos de FIFA así es que bueno chicos la suerte está echada para El Salvador ya la FIFA se hizo presente en este caso y en caso valga la redundancia de que la FESFUT y el INDES no cumplan con estos requisitos que FIFA está pidiendo el día lunes 25 se podría venir otro comunicado con la suspensión de El Salvador del fútbol pues obviamente la selección y todos sus clubes no podrían competir en competiciones internacionales tanto selección mayor, selección sub 20, selección sub 17, selección sub 15 y todas las selecciones femeninas así también pues los clubes de El Salvador que estaban clasificados a la liga con CACAF no podrán competir algo pues como les decía muy similar a lo que le pasó a Guatemala hace algunos años bueno chicos no quiero que este video me quede muy largo así es que hasta acá la información detallada y en resumen la selección de El Salvador y sus clubes podrían ser suspendidos por FIFA en los próximos días tienen 5 días de plazo para que todo vuelva a la normalidad de lo contrario FIFA tomará acciones como suspender a la selección y a la federación salvadoreña de fútbol y pues la verdad es que a mi opinión esto es bastante lamentable porque creo que aquí se sigue demostrando que las federaciones centroamericanas estamos todavía muy atrasadas en estos temas es muy difícil ver en otros lugares que esto pase bueno actualmente también está pasando en la India pero aparte de estos lugares no hay otras selecciones que sean suspendidas y Guatemala fue suspendida hace algunos años tampoco ha sido suspendida otra selección por lo que la CONCACAF y la corrupción pues sigue estando presente y obviamente que esto le va a afectar muchísimo a la selección de El Salvador a sus jugadores y a sus clubes porque no solo es el tiempo que estén suspendidos sino como también ya le pasó a Guatemala no fue solo el tiempo no fueron solo los dos años que estuvimos fuera de competencias internacionales sino también pues fue todo el atraso que nuestra selección y nuestros clubes tuvieron que hasta ahorita estamos empezando a tomar un poco el ritmo de lo que es el fútbol internacional pero nos costó bastantes años reponernos de todo esto así es que lamentable para todos los amigos de El Salvador si alguien pues ve este vídeo lo siento mucho si su selección y si su fútbol llega a ser suspendido la verdad es que una pena porque obviamente esto va pues a afectar mucho el crecimiento que El Salvador pudiese tener de cara al futuro lamentable pero la verdad es que los errores se tienen que pagar y a veces como dice el dicho los justos pues pagan por los pecadores hasta acá el vídeo si les gustó no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao